Como puede comprobar, señor Di Galso, la señorita Arias tiene más contactos de lo que podía imaginar en un principio. Quiero que me traiga a este tipo. Lo siento, yo no me ensucio las manos con algo así. Soy detective, no un vulgar sicario. Mándeselo a otro. Eso haré. ¿Seguro que esta es la dirección? Sí, esa que... ¿Señorita Castillo? Hola, soy Santiago. Acabo de terminar. Disculpe, señorita Castillo, pero es que llaman a la puerta. ¿Sí? ¿Es usted Santiago Casado? Bueno, señor Di Galso, le manda saludos. ¿Qué se sabe? Gracias por ver el video.